Tenemos el detalle informativo, quiero contarle que los casos de dengue en El Salvador casi duplican la cifra en comparación a 2018. A pesar de ello, la ministra de Salud no considera que sea necesario una declaratoria de emergencia, pese a que van siete muertes confirmadas por esa enfermedad. El Salvador atraviesa por un momento complicado debido a la epidemia de dengue. Las autoridades sanitarias registran 14.106 casos sospechosos, 162 confirmados y 3.277 hospitalizaciones por esta enfermedad. Y de los 15 fallecidos bajo sospecha de haber desarrollado dengue, se confirma la muerte de siete personas. Aún con estos datos, la titular dice tener bajo control la situación. Nosotros estamos manejando muy bien la crisis, no quiere decir que no tengamos problemas de dengue. Diversos sectores de la sociedad han pedido que se declare una alerta en vista de que las cifras casi duplican a las registradas en 2018, cuando se presentaron 8.458 casos, de los que 2.180 requirieron hospitalización. Cabe destacar que en todo el quinquenio anterior se registraron 20 muertes por dengue, según datos oficiales. De ahí la presión social porque se active la emergencia, pues ya se contabiliza un tercio de esas muertes solo este año. No vamos a estar complaciendo a organizaciones ni a personas particulares que llamemos a alerta nacional por epidemia de forma irresponsable, solamente para tener más recursos. Sin aportar datos concretos, la ministra de Salud afirma estar registrando una baja en los casos consultados por dengue. Ha disminuido notablemente los casos de febriles con sospecha de dengue y también los casos de sospecha de dengue grave. Ha disminuido notablemente, probablemente por las acciones de campo que estamos haciendo. Las autoridades sanitarias informaron que han adquirido insecticidas para tratar de impactar el combate del mosquito transmisor de la enfermedad, aunque el mecanismo más efectivo es la eliminación de todo criadero de zancudo, para lo que se requiere el apoyo de la ciudadanía.